Me llamo Dorian, convertido en un ser de la noche allá por el siglo XVIII. Quiero desmitificar de una vez por todas los mitos y leyendas que cuentan sobre nosotros. Hace ya mucho tiempo que estamos ocultos entre las sombras, imitando a los mortales. El transcurso de los días te hace aprender de los errores del pasado. Nos ha hecho más fuertes. Y así podéis convenir entre vosotros. Y ahora, os mostraré mi historia. ¡Ey tía, qué tal! Bien en casa. ¿Y tú qué tal? ¿Te noté rayada el otro día? Un poco. ¿Y eso qué ocurre? Hace días que noto como que alguien me mira. Me siento observada. Es una sensación extraña. Vale, tranquila. No será nada. Pues lo parece. Si tú misma lo dices, sensaciones. Ojalá fuera así. De verdad que todo esto es muy extraño. Tranquila, de verdad. No tienes por qué preocuparte. Lo intentaré. Gracias por llamar. Te dejo que he quedado. ¿Con quién? ¿Ah? Ok. Pasa los días. Chao, churri. Voy un momento al baño, ¿vale? ¿Y esa rosa? No sé. ¿No? Un momento al baño, ¿qué tal? No. No. ¡Gracias! 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 ¿Te ha gustado la peli? Ha estado bien, pero qué miedo. No me gustan las pelis de vampiros. A no ser amenaza. En realidad no existen. Ya, pero es el miedo a lo desconocido. Y si fuera cierto. Drake, creo que mis sueños se acabarán convirtiendo en una condena. Una mortal irrumpe mi descanso. ¿Sabes cuál es el código de nuestra hermandad? Ya. Y sabes que prometí no tomar parte en esto. Pero es superior a mí. Y es diferente. Especial. ¿Y de verdad crees que puedes tener opciones? Eres tú quien le da el primer bocado. ¿Correcto? Ya sabes cuál es tu tarea principal ahora. No pierdes nada por probar. Sea pues. No veo otro camino a tomar. Oscar Estos son números. Gracias por ver el video. 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 Gracias.